Para la sanación, vamos a transmitir buena energía, vamos a soltarnos, ponemos súper suave. Saludos amigos en esta bella mañana, hoy voy a realizarle un masaje súper relajante a nuestra bella Jimena. Espero que lo disfruten ustedes al verlo y nuestra modelo disfrute directamente del masaje que voy a realizar. Mi reina, voy a empezarle armonizando la energía de su cuerpo para la relajación que le voy a brindar con estas florcitas de color morado. Son súper hermosas, esperemos que en esta oportunidad nos ayude a la sanación y a la purificación de esa energía de su cuerpo. Realizamos unidos suaves para ir armonizando la energía alrededor de su cuerpo. Hacia el centro, recogemos la energía y abrimos. Repetimos, repetimos para la sanación. Vamos alejando todas esas energías impuras de nuestro ser. Nos limpiamos de aquello negativo que trae problemas, mucho estrés, cansancio a nuestro ser. De abajo hacia arriba, quitamos todas esas tensiones. Que nuestro Dios nos brinde esa sanación a través de estos elementos. Sanamos, relajamos, cerramos los ojos, podemos sentir ese suave roce de estas flores en nuestro cuerpo que nos brinda mucha relajación. Hemos retirado toda esa energía externa de nuestro cuerpo. Vamos relajando. Peinamos el cabello suave. Recogemos todas esas malas energías y las expulsamos de nuestro cuerpo. muy bien. Muy bien. Respiramos suave para ir conectando la relajación de nuestro cuerpo con nuestra mente. Súper suave. voy a relajar esta parte del cuello los hombros un leve masaje toda esta zona voy a utilizar tres gotitas del aceite de las rosas para relajarle a nuestra Jimena super suave en forma circular como que realizamos amasamientos en esta zona super relajadita en la parte del cuello con la yema de los dedos frotamos suave esta parte del cuello se nos pone tensa a veces ya sentimos una molestia un dolor entonces al realizar este masaje logramos relajar desde la base del cráneo relajamos suave la parte atrás del oído también con la yema de los dedos masajeamos esta zona también es súper importante relajar masajear correcto ahora masajearemos del otro lado el cabellito siempre lo colocamos al lado contrario del que vamos a masajear también frotamos con las manitas con el aceite para darle mucho brillo suavidad ya que es un aceite súper orgánico entonces no daña el cabello lo mantiene brillo y se le nota muy saludable vamos a ubicar el cabellito al lado contrario que vamos a realizar el masaje con tan solo tres gotitas del aceite de las rosas de campo frotamos en la mano suave súper suave relajada frotamos lentamente suave masajeamos en forma circular el hombro suave masajeamos desde el hombro masajeamos el cuello desde la base del cráneo relajamos hacemos un poquito de presión un poquito de fuerza aquí relajamos suave alojamos la tensión del tendoncito de esta parte trabajamos directamente en esta zona para relajar aquella tensión que se ha cargado en esta parte del hombro masajeamos desde la parte de atrás del oído súper suave masajeamos hasta la zona del hombro super suave super suave masajeamos masajeamos soltamos soltamos el cabellito alrededor de nuestros hombros estiramos suave con la con la yemita de los dedos frotamos desde la frente sentimos suave el masaje sobre nuestro cuerpo super relajada super relajada parejamos el cabello acariciamos con las manitos super suaves estiramos alrededor de nuestros hombros del cabello super relajada ponemos super suave nuestro cuerpo abrimos el espacio para la sanación relájese respire suave super relajada la mente vamos a conectarnos con la relajación que le voy a brindar tenemos super relajada nuestra mente nos olvidamos tal vez de algunas preocupaciones que teníamos en nuestra mente vamos a relajarnos vamos a totalmente nuestra mente a descansar a sentir a conectarnos con la relajación que siente el cuerpo voy a realizarle el masaje voy a utilizar las gotitas del aceite de rosas de campo eso todo aquello que esa sanación que va recibiendo la va visualizando a través de su mente va a poder sentir e imaginar todo lo que le voy diciendo super suave relajada pasamos las manos alrededor del rostro sin entrar en contacto todavía podemos percibir el aroma el aroma de las rosas suaves super suave el aceite está muy calientito vamos a ir sintiendo sobre el cuerpo super suave super relajada rotamos en el cuello con la yemita de los dedos realizamos un masaje brindamos un masaje relajante un masaje que va a renovar esa energía del cuerpo va a permitir que se sienta super fresca super llena de energía va a sentirse más saludable entonces eso va a permitir que transmitamos esa energía a nuestro alrededor a todos que nos rodean y a pesar de que tengamos alguna dificultad si estamos relajados serenos vamos a vamos a transmitir buena energía vamos a dejar de lado el enojo y todas esas emociones que dañan nuestra salud super suave relajada masajeamos voy a masajear en la nuca está con mucha tensión entonces super relajada mediante movimientos suaves desplazamos toda esta zona del cuello relajación para nuestro cuerpo el masaje a nuestro cuello nos relaja muchísimo nos ayuda a soltar esas emociones que las guardamos esos enojos esa ira a veces esa depresión que se va convirtiendo en ansiedad en desesperación entonces todas esas emociones negativas que las hemos tenido entonces vamos relajando y dejando de al lado mediante este masaje masajeamos el rostro siempre hacia arriba masaje a nuestra piel es super saludable al rostro le brinda mucha más más naturaleza brillo se ve mucho más radiante nos ayuda mucho para la salud rotamos una y otra vez con la palmita de la mano todo el rostro masajeamos hasta la frente super suave vamos a realizar un masaje en el vientre toda la parte del estómago el abdomen el vientre bajo voy a realizar el aceite voy activarlo frotamos suave siempre masajeamos hacia las zonas de drenaje super suave este masaje es muy beneficioso para la salud nos ayuda a relajar todo nuestro organismo e incluso masajear hasta la cintura nos ayuda a desinflamar 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 muchas veces esos dolores que nos causan toda esa inflamación que se acumula en la cintura vamos relajando con este masaje este aceite super fresco entonces eso nos ayuda a relajar esa parte de la cintura super suave frotamos suave masajamos el centro del estómago este masaje super suave para relajar los órganos de nuestro cuerpo masaje relajante nos ayuda a tener una buena digestión le da mucha más agilidad a nuestro organismo suave calentamos muy bien el aceite y frotamos frotamos super suave con la llenita de los dedos masaje hacia abajo suave vamos a masajear el ombligo vamos a utilizar un poquito de la crema super suave colocamos la crema sobre nuestros dedos masajeamos a su alrededor solo con la yemita de los dedos masajeamos de forma circular este masaje nos ayuda a liberar la energía negativa que absorbe el ombligo como bien sabemos el ombligo es el centro de nuestro cuerpo una chacra de nuestro cuerpo que comúnmente por aquí se absorbe todo energía mala así es que es súper importante también masajear el ombligo para liberarnos de aquellas malas vibras al masajearlo lo relajamos y con el aroma y la suavidad de esta crema pues damos relajación tenemos más crema sobre el ombligo con el dedito vamos a masajear suave vamos a utilizar más gotitas súper relajada vamos a ir uniendo estos puntitos que hemos formado con la crema y a través de un masaje con la yemita de los dedos vamos a ir esparciendo toda la crema esparcimos por todo el estómago por todo el abdomen super suave masajeamos las costillas apretamos aquí un poquito de fuerza en la yemita de los dedos para relajar igual del otro lado super suave vamos con leves golpecitos formando una vibración en esta zona para que termine liberando todo ese mal toda esa energía esa vibra negativa del cuerpo muy bien hemos realizado esta salvación a nuestro ventre al ombligo toda esta zona que abarca nuestro cuerpo hemos relajado con este leve masaje con frotaciones lentas suaves terminamos el masaje en esta zona lo lo realizamos de lado hacia abajo de arriba hacia abajo hemos relajado todo el organismo a través de este masaje super suave vamos a realizar el masaje en la espalda para ello peinamos el cabello super suave lo tendemos a lo largo de la espalda super suave vamos peinando todo el cabello se desenrieda está super suave una vez desenredado vamos a separar el cabello recogemos vamos despejando la zona que vamos a masajear en esta ocasión vamos vamos a relajar la espalda antes de colocar el aceite pues vamos mirando vamos sintiendo en donde en que zona se ha cargado más el estrés que zona se encuentra más tensa en en que parte de aquí tenemos mucha tensión vamos a realizarle un pequeño masaje con la crema solo en esta zona masaje masajeamos toda esta parte del hombro con la palma de la mano lo masajeamos hacia los extremos suave ahora utilizaremos el aceite lo vamos a colocar solo en la parte de la columna gotitas 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 con la yemita de los dedos vamos a regar hacia alrededor de la espalda todo el aceite de esta forma vamos esparciendo todo el aceite hasta la cintura soltamos super suave ahora masajeamos hacia arriba con la palma de la mano masajeamos suave damos mucha relajación al cuerpo hacia el hombro masajeamos super suave relajada en este momento masajeamos con el brazo la espalda de lado a lado muy suave ahora vamos a masajear la columna super super suave masajeamos la yemita de los dedos frotamos toda la espaldita suave masajeamos suave alrededor de toda la espalda con la yemita de los dedos frotamos en forma circular masajeamos toda la espalda suave 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 ahora vamos a masajear los pies cuando 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 realizamos cuando realizamos el masaje a los pies es super relajado nuestros pies siempre se nos inflama sentimos ese cansancio entonces es muy rico un masaje a los pies frotamos suave el aceite frotamos toda la zona que vamos a realizar el masaje en esta parte realizamos el masaje la mayor de las veces hacia arriba para ayudar a la circulación utilizamos más aceite el aceite de las rosas que va a dar mucha suavidad a toda la piel y apretamos esta zona en las articulaciones y masajeamos un poquito más fuerte para relajar este es un masaje relajante por eso lo realizamos suave frotaciones super suaves en la parte de los dedos en estas articulaciones masajeamos y estiramos un poquito a la vez para ir aflojando a veces esas contracturas que se guardan vamos relajando aflojamos soltamos todo eso que sentimos soltamos ponemos super suave realizamos estiramientos hacia los lados hacia arriba vamos a mostrar para trabajar vamos a lo que tenemos con la parte de la reputación vamos a poner en la parte de la app qua a nos y y y y y o y y y y y aflojamos estos movimientos nos ayudan a soltar esa tensión en los tendones el aire que se acumula aquí en las articulaciones nos ayuda aflojar todo eso muy suave ahora masajeamos el otro piecito hacia arriba relajamos esto nos ayuda mucho para las venas en cuanto a la circulación nos mejora bastante la circulación eso nos da relajación en nuestros pies como una sensación de frescura una parte de descanso una parte del empeí también masajeamos también masajeamos super suave en las articulaciones estiramos sacamos todas esas contracturas que se guardan vamos a hacer un pequeño estiramiento eso esos sonidos que van saliendo nos permite relajar saca todo ese aire que se acumula entre la articulación nos da la relajación al cuerpo la planta del pie también es súper importante masajear también nos relaja muchísimo súper beneficioso este masaje para terminar con el masaje voy a realizarle el cepillado del cabellito vamos a irle parejando a veces lo que se maltrata se viene a enredar entonces vamos a ir irlo parejando súper suave eso vamos a ir peinando desde atrás estiramos el cabellito lo parejamos al ir peinando el cabello de esta forma también nos relaja el tejido de nuestra cabeza nos relaja el cuero cabelludo peinamos hacia los lados lo estiramos al desenredar nuestro cabello también vamos sintiendo como que nos liberamos de esa pesadez de todo eso que nos cansa peinamos el cabello hacia atrás lo parejamos súper suave lo hemos desenredado podemos sentirlo más más manejable súper suave sensible podemos ir sintiendo esa energía neutralizada de nuestro cuerpo vamos a irnos sintiendo con mucho más ánimo con mucha vibra positiva este masaje le va a ayudar mucho para la salud va a relajar mucho y va a ayudar a relajar esas emociones a quitar esas emociones negativas del cuerpo súper sensible súper suave bien mi estimada Jimena espero que lo haya disfrutado directamente del masaje y todos los que nos ven también a la salud y no 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 no